Dice el manchón penal, todo listo, utilizando los shorts, como en los ochentas. Roberto Nurce, esperando la indicación de León Vicente Barajas, enfrentando a Carlos Velásquez. Se toma muchísimo tiempo, y ahí está la indicación. Nurce, prepara, apunta, fuego. ¡Vamos! ¡Corre, corre! Está en el estadio, así. En Cachacíñez. También impulsando esta tribuña. Muy seguro de sí mismo, Juan Carlos. Roberto Nurce, con la mirada completamente fija en el arco. No le importó la presencia del arquero Carlos Velásquez. Y ahora, bueno, ya se prepara Miguel Pinto, que se tomó un minuto de relajación. Tomó su botella de agua, la dejó casi vacía, y ahora se apunta allá bajo los tres palos. El aucheo es total. José Ramón Partida, con el número 69. El encargado de igualar la situación en la tana de penales. La responsabilidad, cae en su pierna izquierda. Se mueve Pinto de un lado a otro. Partida. Concentrado, viendo el balón. Y ahora, un poco de guardameta, lo vence. Sensacional. Engañando al portero, con mucha tranquilidad. Iris Isleros, ¿cómo lo viste en la cancha? La misma fórmula, los ojos, digo, estoy muy, muy cerca de aquí de los tiros penales. Entonces, los ojos de José Partida, recién ingresado, también estaban puestos. Tanto en el balón y posteriormente en la portería. No le importaron los movimientos del arquero chileno. Nico, Nico, Nico. Nico, se escucha. En el mar, Terre Gómez, Roberto Nicolás Saucedo. Se prepara. Hombre de 32 años de edad, está viviendo su cuarto año en la institución. Concentrado. Y ahí viene el disparo. ¡Pum! Le pega con todo. Me parece, desde donde estoy, que es al centro de la portería. Iris. No te puedo decir muy bien si fue al centro, porque yo también estoy lateral, Juan Carlos. Pero, ¡qué manera! ¡Qué seguridad! Porque, como te decía, templo es lo que se necesita para pararse en ese manchón de los 11 metros. Y el argentino lo demostró. Noemaya, el medio de contención, el capitán del equipo. Ahora, cargando con la responsabilidad de igualar la serie a dos tantos. El público aprieta a Noemaya. Solamente ve al portero. Y ahí viene el disparo. Lo engaña. Y otra vez volvieron con la misma fórmula. En dos ocasiones, Miguel Pinto ha ido hacia el lado opuesto. Y mira, Juan Carlos, los dos penales de estudiantes tecos, tranquilos, sin tanta potencia, así, con muchísima colocación. En contraparte, los naranjas, ya, bueno, ya vimos, ¿no? La potencia y los fogonazos que mandaron. Uno de los cambios, de hecho fue el último, que hizo Omar Arellano. López Mondragón. Con el número 15, defensor central, viendo la pelota, nada más que eso. De reojo al cancerbero. ¡Cañón! Lo falló, lo falló. El primero que se falla en esta tanda de penales, sin dirección, Iris. Efectivamente, sí llevaba cierta potencia, no como los anteriores, pero sí se la va por un costado. Pega ahí en la publicidad, bueno, en el rótulo de ascenso MX. Y bueno, y ahora la responsabilidad va a recaer en mucha parte en Miguel Pinto. Por lo menos Carivine, es lo que está reclamando esta afición. A cobrar, Tauphic Warch, con el número 58. Tauphic, de experiencia mundialista juvenil. ¡Disparo y adentro! Estudiante Esteco se va adelante en la serie. No falla, no perdona Tauphic. Y así regresa a la mitad de la cancha, donde el Zamba Rosas va caminando lentamente. Se levanta a las calcetas. El anotador es su cumpleaños. Nacido el 3 de mayo de 1984. Ya sabe lo que es ascender. Para poder conseguirlo por tercera ocasión en su carrera. Tiene que ganar este partido. Quiere ser campeón de Clauso a 2014. Y después, pelear con la UDG. El Zamba, de derecha. ¡El Zamba al ángulo! ¡Imparable! Ahí está el Zamba. 3 a 3. Hasta el momento de la serie. Y la afición Juan Carlos, que se levanta junto con el Zamba Rosas, levanta sus brazos. Le da todo el ánimo del mundo. Voy a destacar algo. Sergio se acerca con Miguel Pinto y le dice, ánimo acá. Ya sabrás el resto. Ánimo, tú puedes. Y le da la palmada necesaria. Entonces, ahí el Zamba Rosas también mostrando que tiene mucho carácter. A cobrar, Juan Ezequiel Cuevas. 1'61 de estatura. 25 años de edad. Tiene experiencia de primera división. Jugó para el Toluca. También para el San Luis. Al igual que el Atlante, de pierna izquierda. Está ya preparado el argentino. El tifilo lo mete. Increíblemente. Parecía que no tenía nada ese disparo. Se clava, podría decir que hasta por el medio de la portería, Pinto estaba parado y no tiene reacción. Y así ya se ve bastante complicado. Tienen doble match point. Estudiantes tecos a punto de levantar la copa del ascenso MX. Lo tiene que marcar de sí o sí. Esta es para todavía tener esperanzas en la tanda. El disparo. Lo ataca. Lo atacó el portero. Carlos Velazquez es el héroe. Así. Estudiantes tecos. Es campeón. Campeón. Dexel Sura 2014. En tanta de pedales. Estudiantes tecos. Se alza como campeón. Y tendrá la posibilidad de avanzar. A la primera división más adelante contra la UDG. Increíble. Esta final. Cómo dio volkeretas este partido. Empezó muy bien, estudiantes. Y después tomó el control por el camino durante gran parte de este partido. Se fueron adelante con el gol de Samba Rosa. En estos momentos se está en llanto en mitad de la cancha. No lo puede creer. No van a consolar. Y como siempre, el contraste de las caras de felicidad. Unos por haber conseguido el tan ansiado título. Y otros de tristeza. Inconsolables ante su afición. Que otra vez, por segunda final consecutiva, ven a su equipo caer en la tanda de penales. Ya lo habían sufrido en la Copa MX. Contra Dorados de Sinaloa. En esa ocasión también estaban adelante en el marcador. Y ahora, no les duró tanto el gusto. Se vieron igualados ya en la parte complementaria. Y así, se empiezan a retirar. Entre el río de gente que sale por el acceso principal en el estadio Marte R. Gómez. Juan Carlos, voy a intentar hablar con Pierre Ibarra, que lo tengo aquí muy cerca. Entonces, vamos a ver si nos ofrece unas palabras. Sí. No, no quiso, no quiso. Está realmente destrozado. Está llorando en el banquillo. Entonces, bueno, se respeta el momento. En un momento más, estamos buscando tener a Paco. Allí estará en el director técnico de los estudiantes tecos. Y cuando tenga algo, yo te informo. Mientras tanto, también aquí en el palco de transmisión tenemos muy cerca la copa. Y están ya grabando el nombre de estudiantes. Como el campeón de cautela de 2014, José Juan Marmolejo. Ese López está callando esta bellísima copa. Que en unos momentos más será entregada al equipo de Paco Allestarán. De qué barbaridad. Tampoco tiempo en el fútbol mexicano. Y ya tiene su primer título. De verdad, es destacable. Muchos criticaron la llegada de Paco Allestarán a nuestro balompié. Y ahora, muy cerca de la banca de estudiantes tecos, están celebrando, acercándose al puñado de aficionados que vinieron desde Zapopan a acompañar a esta escuadra que contra todo pronóstico, sinceramente, se están llevando este título. Los favoritos eran los locales. Fueron el primer lugar general. Y ahí tenemos al presidente del Correcaminos, ya abajo en el terreno de juego, consulando a sus jugadores. Evidentemente, las caras de tristeza están regadas por todos lados. Y así lo entiende Pancho Filizola González. Y va a acompañar en esta pena. Carlos, Carlos, unas palabras, campeones. Bueno, estamos felices. Ahí están las palabras del portero de los estudiantes tecos, que no tuvo mucho trabajo el día de hoy, pero están realmente muy felices, Juan Carlos. Bueno, podríamos decir que Carlos Velázquez es la figura de este partido. En la tanda de penales, no tuvo muchas actuaciones importantes durante los 120 minutos del partido, pero apareció cuando más se le necesitaba, ¿no? En la tanda de penales, indicábamos como el portero ideal para esta tanda de penales a Miguel Pinto, pero resultó ser que los penales son otra cosa, ¿no? Se necesita unas habilidades extras ya en estos momentos. Miguel Pinto es de los mejores campeones que tiene Chile y no pudo adivinar en la hora correcta. Se está bajando esta copa del ascenso MX, la copa del campeón, ya con los nombres de estudiantes y por supuesto también para el trofeo de su campeón, corre caminos. Pues mira, la completa forma en la que respeta el conjunto de corre caminos, la victoria del rival, realmente pues ambos hicieron lo propio para merecerlo, pero esto se lo llevó el que realizó mejor las cosas en la tanda de penales. Y bueno, seguimos con la premiación. Hay que destacar que la Federación Mexicana de Fútbol permitió que personas con capacidades distintas llevaran la copa hasta el campeón y subcampeón tal como lo apreciamos en pantalla. Sí, la verdad es algo aplausible lo que está haciendo la Federación. También por ahí vemos al señor Martínez, el presidente de Estudiantes, abrazado, incundido en un abrazo con sus compañeros. Por ahí también se ve a Juan Carlos Leaño bastante contento y Efraín Flores. En un principio está Armando Martínez y después Efraín Flores, atrásito de él está ya Juan Carlos Leaño emocionado, contento. Se ha firmado un paso muy importante para regresar el equipo después de dos años en esta categoría de plata del fútbol mexicano, podrían subir. Recordarle a la afición que la UDG tuvo más puntos en el último año futbolístico que Estudiantes Tecos. Así que va a tener el honor de recibir la gran final por el ascenso para cubrir la plaza que dejó libre el Atlante hace algunas cuantas semanas. Ahí está llegando la Copa del Campeón y también del Subcampeón. Es una pena para toda esta afición que algunos cuantos sí se han quedado. Hay que mencionar que la mayoría del estadio se ha quedado. Sí, bueno, sí, una gran parte también de este alojote inmediato en cuanto vieron que ya tiene que ser el campeón, pero la mayoría está de pie esperando respetuosamente la premiación, pero sobre todo ver a su equipo levantar la segunda copa. En los últimos dos años y medio, Correcaminos había podido avanzar en todas las ocasiones menos una ya a la fase final. Y ahora, bueno, la maldición del campeón, ¿no? Se cumple. Yo perdón, del líder general, quise decir, Iris. Efectivamente, Juan Carlos, bueno, es una pena para Correcaminos realmente. Hicieron un excelente torneo, se mantenieron como superlíderes, se mantuvieron como superlíderes la mayor parte de él. No jugaron, por supuesto, no jugaron mal en casa, pero no les salieron las cosas. Esa parte, esa... no encontraron la estabilidad necesaria a lo largo de los 90 minutos. No solo en este partido, y ellos les cobró factura. Oportunidades, Juan Carlos, las recordamos. Tuvieron muchas, o bueno, por lo menos tres, para ser exacta, durante los primeros minutos de la parte inicial. Y no la aprovecharon, Juan Carlos. Entonces, finalmente, todo eso pesa ahora. A mí me llama mucho la atención ver cómo Correcaminos, que corró una campeón, sin ganar un solo juego en la liguilla. Los árbitros de este partido van a recibir su reconocimiento. Por eso, por el estupendo trabajo que hicieron en este encuentro. En algún momento dado, estaríamos viendo seguramente a Enrique Bonilla. Que lo vayamos anteriormente en este palco. León Vicente Barajas, fue el que comandó esta cuarteta. Ahí está, junto con su árbitro asistente. El número uno, Igor Flores. El árbitro asistente número dos, César Cerritos. Y de acuerdo oficial, Quetzali Alvarado. Ahí está la medalla para los árbitros de este partido. Y bueno, lo único que queda es esperar qué equipo de Guadalajara va a estar el próximo año en la primera división. Aunque también hay que señalar, Iris, el problema que tiene estudiantes por la multipropiedad, ¿verdad? Porque el grupo Pachuca está ahí involucrado. Efectivamente, ya sabemos lo que pasa con León, también está involucrado. Pachuca, como bien lo decías. Y pues sí, complicado que aparezca en la primera división. Ya serían tres equipos, Juan Carlos. Entonces, habrá que ver esta situación. Porque se habló mucho sobre eso en las juntas de dueños. Pero hasta ahora, bueno, se mantiene el mismo detalle. Bueno, Omar Anillano y también su cuerpo técnico está recibiendo la medalla de subcampeón. Ahí vemos, al lado izquierdo, al Zamba Rosas, muy triste. Bueno, se aguantan las lágrimas que terminan por salir. Son demasiadas las que tiene en sus ojos. Lamentablemente para él no pudo culminar su noche, la noche de su cumpleaños, como él hubiera querido. Bueno, también Juan Carlos, Roberto Nurce, campeón de goleo, mejor ofensiva, mejor defensiva. Una vez más tristeza en una final, recordar que perdieron la Copa MX, la que platicábamos justamente ante Dorados. Es decir, le hace falta algo más a correr caminos. Yo podría aseverar que es cuestión de mentalidad de mantenerla, de mantenerla y, por supuesto, trasladarla a su modo de juego. Esfuerzos importantes se trajeron para este semestre. Lo de Miranda es un defensa central extraordinario que ha venido a cumplir. Lucas Ayala, Miguel Pinto, son tres hombres que son eje principal. Es la columna vertebral de este conjunto. A ver si se pueden quedar porque seguramente habrá otros equipos involucrados. Bueno, lo de Miranda viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores. Vino nuestro balonfiel para jugar segunda división. Ya veremos qué decisión toma el paraguayo. Efectivamente, Juan Carlos, ahí viene procedente de Olimpia, este hombre paraguayo, como bien lo mencionabas. La columna vertebral, por supuesto, Lucas Ayala, Espintos, Herminio Miranda, pero también adelante Roberto Nurce. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué faltó ahí también? Hay que acoplar el demás cuerpo de este equipo porque tiene mucho potencial. La decisión de traer a Omar Arellano fue muy buena. Él le dio, como ya hemos reiterado tanto, equilibrio a este equipo. Y no olvidemos, Juan, que sufrieron un cambio de técnico también en los correcaminos durante el torneo anterior. Acaba de llegar Omar Arellano. Acaba de llegar. Exactamente. Entonces, todo esto hay que destacarlo del equipo porque no es fácil cambiar de la noche a la mañana. No, la verdad, se van con el trofeo subcampeón, ya lo recoge su capital, pero destacable. Tan solo cuatro meses, cinco meses tiene Omar Arellano y volvió a una final. Ya no pudo conseguir otro título que lo tenía con el de Caxta y que consiguió el ascenso. Un entrenador joven que ha tenido experiencia europea, no lo mencionamos en la transmisión, pero es un asistente de Javier Aguirre allí con el Atlético de Madrid. En fin. Y Bonilla ya está entregando las medallas de campeón. Paco Allestarán fue el primero en recibir su medalla. Y está, si ves la actitud de Paco Allestarán, Iris. Sí, señalando ahí a la gente que está aquí en la pista de Tartá porque la familia de los jugadores se ha colocado en esta zona del estadio Marte R. Gómez y celebra, celebra con su gente. Como te menciono, vamos a tener una plática con él. En cuanto lo tenga listo, yo te aviso. Perfecto. Yo te decía porque lo veo muy calmado, muy tranquilo, con los brazos cruzados, sin explotar. No se unió tanto al festejo de los jugadores, muy sobrio en sus festejos, el entrenador español. Y ahí le colgaban la medalla de campeón a Carlos Velázquez, el titular fue, fíjate este dato, fue el único jugador de Estudiantes Tecos que disfrutó todos los minutos en esta campaña para el equipo de Paco Allestarán. Generalmente, más bien, nunca repitió alineación el entrenador español. Le dio oportunidad a todos sus jugadores y se le preguntaba, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y él contestaba, es que todos los jugadores que están en mi plantilla pueden jugar, tienen posibilidades, están en condiciones óptimas, la confianza que les tiene. El saludo continúa y viene también recibiendo su medalla, ya parte de la directiva, Juan Carlos Leaño. A continuación, Efraín Flores, exentrenador, inclusive nacional. También, desde luego, no podría quedar fuera de la lista el presidente de este equipo, Armando Martínez, y el capitán, Noemaya, que se prepara para levantar el trofeo de clausura 2014. Señoras y señores, los campeones de clausura 2014 son los Estudiantes Tecos, los campeones. No triunfaron, por cierto, en esta liguilla, Iris. No tuvieron un solo triunfo. Esto cuenta con un empate que se definió en penales, cuartos de final, semifinales. Y estos dos partidos de la gran final... Más, más, los de la temporada regular, que también empataron, Juan Carlos, y en efecto, no ganaron. Y olvídate eso, en los anteriores de ese partido, los tres anteriores de esta liguilla fueron cero por cero, Juan Carlos. Decías muy bien tú, 365 minutos sin marcar gol en una fiesta grande. Bueno, es una situación que verdaderamente llama la atención. Se unen las familias, la verdad es hermosa esta imagen. Todos, todos para la foto que quedará en el recuerdo. Le dan la oportunidad también a las esposas a compartir este momento. Y ahí está. Los campeones de clausura 2014, este es el gol. Con este gol fue campeón estudiante espejo. No. Con este gol estuvieron ya para adelantarse en la serie y más adelante la figura de Carlos Vázquez. Carlos Velázquez sería ya la figura del encuentro. De esta manera estamos llegando al final de la transmisión. Iris Cisneros, últimos comentarios. No, pues merecido para ambos, al menos en este partido. Hay que por ahí revalorar un poco las condiciones de competencia. Pero bueno, aquí está el campeón de estudiantes tecos a media semana contra Leones Negros. El estadio ya se empieza a vaciar. El martes de Gómez ya está prácticamente despoblado. Nosotros ya despedimos la transmisión. Felicidades de estudiantes tecos que tiene todavía una terapia pendiente contra la UNG para ver quién avanza en la primera división del fútbol mexicano. Iris Cisneros, Juan Carlos Vázquez, a nombre de toda la producción. Les damos gracias por su preferencia. Gracias por su compañía. La final se dio por plenar. Gracias también al ingeniero Telles que nos apoyó muchísimo por acá, allá en México, nuestros compañeros también. Por supuesto, por supuesto, la producción de México. A todo, a todo mundo que hizo posible esta transmisión. Les damos muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!